Muy buenos días, hoy es 24 de agosto del año 2022, estamos acá a las afueras del del Ancenato del Buen Samaritano. Hace días presenté una entrevista, muy buenos días abuelo, presenté una entrevista con el señor Saúl Amador, el famoso papelito, y hoy vamos acá con la ayuda del coordinador a presentarle otra historia de vida, porque son historias de vida, son historias de años. Bueno, buenos días. ¿A quién vamos a entrevistar hoy? ¿A quién vamos a realizar la entrevista? Bueno, buenos días, primeramente, mucho gusto, mi nombre es Jorge Luis Sánchez, coordinador del Ancenato, y en esta oportunidad vamos a hablar con el señor Pajarito, apellido Carpintero, de cariño le decimos Pajarito. ¿Cuántos años tienes acá, Pajarito? Él es un señor, él tiene acá, bueno, en total suma unos 8 años más o menos, él tiene unos 94 años de edad, es una persona muy activa, pero no quiero hablarle yo, sino que sea él el que les comente, el que nos hable de esta historia y de su paso por aquí y de sus actividades diarias. Le quiero decir que son las 5 y 15, 5 y 20 más o menos de la mañana. Me está diciendo Jorge, que él se levanta temprano, miren, esto que estamos viendo acá es el patio, en una parte de acá del ancianato, donde ellos pues realizan sus labores. Aquí pues veo muchísima actividad de distintas ídolas, agrícolas, de peces, piscícolas. Ya realmente noventa y tantos años y estar en esta actividad es quitarse el sombrero. Muchas personas no llegamos a tener esa dicha. Es acá. Sí, les comento algo. La zona de estar de los abuelos es allá donde saludamos a los señoras que estaban y el señor pues le gusta mucho el campo. Siempre ha sido el campo y tiene acá un cambuchito. Mire, esto acá parece como si de verdad estuviéramos entrando en otro, en otro espacio. Esto es hermoso y se siente pues, acá vamos a llegar acá a donde él. Buenos días. Buenos días. Oigan, amigazo. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo hicimos? Tomando el tinto, ¿verdad? Está bien, ¿no? Y usted, el maestro. Ay, vea, admirada. Vea, siéntese. ¿Qué decía ahí? Yo me siento por acá. Vimos con una amiga hoy, mire, vea. ¿Van a tomar tinto? Claro. Eso es lo primero en la mañana. Ya yo sé por qué es que el coordinador se viene para acá, deja su casita y su cama bien caliente y que se viene para acá. Mira acá. Esto es otro nivel. O sea, ustedes aquí entran y esto no parece parte del ancianato. O sea, es una casita típica del campo. No, no, no. Miren, esto es. A ver, esto, antes de irme yo, pues, me detengo ya, desde las 4 de la mañana, hasta aquí, había los pollitos. Están lindos. Cuidado los pollitos. Sí, claro. A nosotros también vienen dos veces. ¿Están comiendo? Sí, estos comen todos a todas horas. Sí, no, yo me voy a comer. Bueno, ya yo sé, yo me levanto todos los días a las 4 de la semana, es que me voy a venir a tomar café. ¿Cómo no? Vea, vea. Tintico hecho por pajarito. Esto. Señor pajarito, y me dijeron que usted tenía 15 años. Ah, sí, señorita. Sí. Gracias a Dios, está llena de oro. ¿Cuántos años tiene, pajarito? 96. ¿96 años? Mi señora. ¿Y no sufre de nada? No, señora. Por qué no gocitos, casantes, porque usted sabe que los años pesan encima. Usted sabe lo que le puedo decir. Oiga, es que es una bendición. Pajarito, ¿de dónde es usted? Yo, de la Atlántica, Barranquilla. Desde Barranquilla. Sí, señora. Tiene bastante años por acá, por Codace. Uy, desde cuando las algodoneras quedaba quieto. Bueno, y aquí, aquí estoy. Jorge, esto que cosechan ellos acá, que es para el consumo de ellos de interno. Sí, sí, no es que no es que tiene, pues se trata de que las cosas sean pues lo más autosostenibles posibles. En este momento tenemos plátanos, tenemos popocho, yuneo, yucas, aoyamas, papaya. Caña. Tenemos poquito de caña por ahí. Todo eso, por lo menos en su minifinca, eso lo siembra él, lo cosecha él mismo. Como él no, yo, yo mismo. Conseguimos la semilla, bueno, el padre también nos colabora muchísimo en la parte económica. Él, como es el administrador, él siempre ve, mira, aquí compré esto, o vamos a hacer esto. Entonces nosotros pues nos guiamos por esos lineamientos, cosa de hacer la cosa muy, muy, muy autosostenible. En cuanto, digamos, la yuca se está sacando unas dos, tres veces por semana, ¿no? Buenos días. Buenos días, abuelo. Buenos días, señor. Buenos días, señor. Buenos días, Alfonso, ¿cómo amaneciste? Bien, gracias a Dios, porque amanecí con vida. Ah, bueno, eso es un importante. Alfonso. Señor. ¿Cuántos años tiene usted, Alfonso? Yo nací, me dijeron, ¿no? El 13 de junio de 1934, o sea que tienes 66, 88, 88 patacones. Realmente, o sea, yo he quedado, a modo personal he quedado de verdad asombrada con esto, o sea, yo tengo, mira, yo tengo 40 y me llamo la chica Cóndor, con dolores por todos lados. Y mire la vitalidad que tienen ustedes. Yo fui, yo fui, cuando pasé por los 12 años fui paralítico. Sí. Vivo, mejor dicho de pura baile. Bueno, gracias a Dios. Para la paralisa, no había en esa entonces, que él sabe ahora verá droga o no. La paralisa, si duerme uno la sangre. Mira, no puede caminar, está bien. Está ya alborrándose. Pajarito si no va a salir, vienen las comparsas. Sí, señor. También. Él va de, él va de, no puede mover los pies, no puede pasar nada. No, es que usted no va a hacer nada. Ustedes van de indio, van de indio, te trae la carroza donde va la Virgen María. con su con su con su flechita el cacique el cacique les cuento que anoche yo escuché yo acá yo escuché la práctica porque yo sé que van a salir el viernes y yo me los a esto no se me puede perder esto porque de verdad que ustedes hacen una buena labor con esto a mantener estas personas vigente activa con esta mentalidad es bastante pajarito dígame eso también es lo que lo que yo les comento no todos pueden pueden estar en el campo señores de 120 y 130 años y en un señor que llamaba ruperto pérez se cargaba como 4 a la altura de los 120 años y como un poder de aquí para arriba para la sierra más lejos de aquí al milagro y eso es lo que pretendemos pues que hoy en una maleta de cuatro arrobas yuca es plata en la ropa de miel y de canela porque no tenía ni nada entonces un señor ni llamado ni en casa le dijo tiene que conseguirme una mula yo le ayudo a conseguir y me la paga a como fuera es como tenía que ir a héroes miren la merienda del señor pajarito tiene la experiencia pues de miren está cosechado por los abuelos aquí acá es que tú vas a entrar acá es otro mundo realmente es otro mundo usando esto no está dentro de codaxi bueno vámonos atrás de de pajarito lo que hay yuca papaya aullama ya él aquí tiene de marcar su territorio ya él es esa es parte de de su su legado ya está terminando el mismo la saca el mismo de cuatro por cuatro de cuatro por cuatro bueno esta fue una donación que conseguimos de cien colinos de plátano de hartón el techo me dice que son grandes así y va entreverado yuca plátano esto que es maíz esto también es caña lo que van a hacer ahí caña caña y eso es caña y allá tiene aullama aullama hay limón también me voy a venir todas las mañanas para acompañarle a usted porque a mí me gusta mucho el café yo traigo el pan les cuento que el ancianato buen samaritano queda ubicado en el juguete detrás del megacolegio para aquellas personas que estén interesadas pues de todas maneras las ayudas que vengan pues se coordinan con el coordenador jorge que él permanece acá y el padre de la parroquia también pueden ayudar necesitan colaboración y vamos a dejar para después que se coja la cosecha se mete el plátano y se hace la finca o metemos más aullamitas ahí no ahí tenemos semillitas de aullama ese es el mar que se quita de yuca se pone así quien era que me está diciendo que la aullama tenía un enemigo no eras tú no la iguana la iguana ay papá esa de la de la de la mata por mata y la mata que se mete la iguana se la comió usted se encarga señor pajarito del tiempo de la cosecha el tiempo de lluvia o sea usted no necesita que nadie le diga cuando llueve cuando cuando tiene que cosechar cuando nada usted ya todo eso lo tiene pues claro si yo me quería así me fui tío con papá con mi abuelito mis tíos yo tenía su corredor ahí mi papá con mi abuelito y él fue que me crió y esas cosechas que se hacía allá con mis tíos y por eso vea aquí así que el veneno ya me quema el parís y y y y y señor pajarito una pregunta personal usted tiene cuántos hijos tiene o no tiene hijos cuántos tienen 4 a 5 da si no aquí en la calle 12 a mí y y a la casa y el padre joren me llevaba a la casa a veces cuando vamos allá claro padre usted no cambia este lugar usted no cambia este lugar por estar afuera no como como dice usted usted no o sea usted no 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 desea irse de acá no madre yo le voy a decir la verdad esta es mi casa allá están las niñas están en su casita sí que gracias a dios que logré levantarle el ranchito pues están en lo de ellas y yo estoy en lo mío está este no ya yo con noventa y pico de años me lo gané no y es respetable y el comportamiento mío francamente y padre Rafa, padre Rafa es una madre uy a este señor para mí yo le digo a veces usted ya ha pedido a Anaya yo soy carpintero mi papá carpintero pero o mi papá es usted pero va a tener que ponerme ese de Anaya el pajarito de Anaya el pajarito no el pajarito de Anaya el pajarito no el pajarito de Anaya como mi papá murió pues pero papá Rafa bueno es una bendición ay no 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 son bendiciones de las que yo le digo madre como usted me ve este señor conmigo bueno porque bueno los demás son el que conmigo no voy a hablar pero hay unos que son muy despotas y así no es uno por tratarlo usted hay que tratarlo como estamos hablando con cultura con dulzura el señor lo mismo pero si no no señor así no es es esto no no se necesita bueno bueno mi nombre es Suri Ramos Suri Suri Ramos a mi me invitó su coordinador él me dijo me dijo yo tengo alguien muy especial a quien mostrarle todos son especiales porque todos acá son especiales si ocupamos cada cual pero entonces no sabemos estimar el puestecito pero su historia de vida es muy bonita pajarito y de verdad le agradezco o sea que me que me que me abrió su corazón que me abrió su vida que me abrió su parcela no gracias madre sí no gracias madre sí aquí ahí está y tenemos no si es que cada vez que las dos veces que he hablado con él le brillan los ojos cuando me hablan de usted de todos ustedes y me dijo vente que que quiero que conozcas a alguien muy especial madre gracias no entonces usted adquirió al padre como su papá entonces usted adquiere a Jorge como su hijo no claro este es el hombre de la época ese es el hombre el hijo del hombre sí bueno son bendiciones le agradezco muchísimo no yo estoy muy tranquilizado así como ve a las cuatro ya fui anoche dos veces fui a ver los pollitos ahí están comiendo les eché comillitos porque ellos comen de noche ahí están jugando y comiendo y ahora me levanté a las cuatro y corrí para allá si es comiendo ahí están su hora de levantarse todos los días a las cuatro a las cuatro sí señor y se acuesta a qué hora sabe la novela que yo perdía este el rico y el pobre ¿cómo es? esa que se acabó ya ¿cuál será esa? el rico y el pobre ese sí oye pero usted está novelero ¿eh? no pero me gustaba porque ese era como pudo cómico su día a día normal está ocurre aquí aquí hasta las 3 de la mañana a las 3 de la tarde o 4 ya se va para el pueblo para el pueblo para la parte de adelante bueno este me alegra gracias muchísimas gracias a jorge porque mostrar esto yo o sea de pronto muchos dirán no fácil entrar al cenato hay que entrar con responsabilidad hay que entrar con mucha responsabilidad porque esto no es un juego si le voy a decir perdona que bueno quedamos al cenato quedamos a y si vamos a mostrar un poco el resto de los montes eso que hay o sea vamos a estar en finca eso sí siembra ese es el encanto mío este era un monte cuando yo llegué aquí y eso que no es ahí donde los pollos ah nos mostró los pollos los pollos ¿cuáles son los pollos? bueno vamos con los pollos allá vemos a alguien como que alistando un machetico y no se va a llevar una llamita no ahorita no viejo una papelita como no cuando cuando tengamos chance de venir con más calma venimos no lo voy a poner tampoco a no madre no de ahí está el jefe el hijo del hombre así le digo yo al padre ay bendito si esto de venir acá a entrar a esta parte es poder escuchar poder tener acceso a como le digo yo a la historia de vida porque estos son años años de vivencia en los cuales se comparte con los hijos se comparte con los vecinos este es el vacío de estar un pajonado de alguien y hay payas al vecino ay es que mi miren lo que me dice pajarito o sea esto esto acá es la parte que estábamos es la de pajarito ahora es la del vecino o sea ellos ellos aquí se proclamaron sus terrenos y se respetan esto no es de escrito esto no es de papel esto es oral este señor para mi son mi hermano es mi hermano pues uy mejor dicho que se saca unos bocados tome hermanita hay que saber ayer bajamos las papayirre de aquí esto fue una odiseja porque esto si esta alto va mire como mira la bendición que tienen esas papayas no 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 de la carga esto son unas bendiciones acá estamos donde están las gallinas un galponcito no y esto a mí me impresiona lo ordenado y la limpieza con que tienen esta institución todo está muy ordenado muy organizado tiene todas sus secciones mira acá tenemos los pollitos que cuida pajarito mira ya esta es una cría que va subiendo tienen esto totalmente organizado están bebiendo agua bebiendo agua comiendo así pasan ellos usted también se encarga de cuidarlos y todo madrecita le voy a decir la verdad a mí nadie me ha encargado esto pero como yo estoy aquí en la casa y este es de la casa a mí me duele los animalitos con sed o pillando con hambre no vengo yo hoy estaba comiendo 25 milita la que estaba en el cartonero y el agua claro ahora que venga a lejos que es el que también si el si está en encargo mientras trabaja que un rato porque el que no está trabajando en el cementerio entonces pues ya después y entonces ya me encargo en la noche a la de vuelta Jorge una pregunta cuántas personas laboran acá cuántas enfermeras laboran acá en total tenemos cinco enfermeras divididas una que viene en la mañana otra que viene en la tarde hasta la noche y hay una que está rotativa también de día porque se necesita en la mañana se necesitan dos debido a que tenemos unos nueve abuelos que hay que bañar cambiarle el pañal atenderlos porque no no se valen por sí mismos entonces en la hora de la mañana necesitamos dos a partir de las seis bueno cuando llegamos ya estaba ya había una aquí ella siempre llega a las cinco de la mañana para hacer el turno para que no quede tan recargado es bueno saber nosotros vemos acá que casi como pajarito es un abuelo bastante activo hay abuelitos también que dependen de la ayuda de las enfermeras que dependen de la ayuda del coordinador y entonces bueno que dios lo bendiga verdad no estas estas son estos son trabajos de vocación y de amor sí señora y de aceso 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 me digo el que estaba aquí en los pocos si o no el padre que tuvimos a grito y digo mira padre tiene unas matitas y no así para que le de sombra siempre acá y se están como y a la vez de eso para allá hasta la esquina esta es la ahí vemos unas gallinas ya grandes ya si ya están en la novela que usted vino fue a a ver no esto para contrataciones pues vamos a tener que conseguir el número de pajarito porque este aparte de que es organizado tiene una mano pues bendita gracias a dios porque es que yo siembro una matita con los dedos de mi padre y que y si esa matita se muere pues muere y lo siembro con el mismo amor todo es la perseverancia pajarito no voy allá no va todos esos palos que se me cayeron vean y cargado madre no si estoy viendo que esa tiene tiene un buena cosecha para gallina ya si la tiene otro muchacho ya le está echando conmigo otro pelado si otro pelado así como yo aquí los pelados tienen tienen ochina más o menos entre ochenta setenta ochenta años oyeron ya los veteranos pues como así como como pajarito ya son de de noventa cien y los adultos pues ya sobrepasan los ciento diez porque realmente allá tenemos no acá estamos estamos bien mira ya tenemos un chico ya haciendo también haciendo el aseo a su galponcito miren esta cría no esto es las gallinas estas gallinas son ponedoras y ya la tenemos aquí mira como tiene el pasico eh aquí en el ancianato no se no se compra huevo las veces que se come es porque se sacan de aquí de la gallina diariamente se saca unos treinta veintiocho hay veces no sé qué pasa de pronto será el frío no se saca unos catorce quince pero por lo general unos treinta entonces eso nos garantiza al menos unos siete o ocho cartones de huevo a la semana que es lo que se consume aquí para el desayuno o para la cena con ya con arepa con yuca con con lo que sea no no gracias yo no nos falta verlo así yo vendremos para allá no vamos a estar allá la tengo la la ya la tengo a la venta ya la venta yo creo que este vídeo no va a poder ser subido porque es que ya tienen ya ya pajarito ya vendió la finca ya no sé ya cómo se va a arreglar con el padre bueno esta es una de las instituciones autosostenibles en el tiempo mire sacan sus huevos tienen yuca tienen plátano mire no necesitan mano de obra por fuera tenemos a pajarito tenemos a los distintos abuelitos que forman parte activa forman parte activa de este proyecto de este proyecto humano entonces bueno de verdad que encantada esto está muy muy hermoso pajarito pues la próxima vez que nos invite pues vamos a traer otras cosas para bueno madrecita el que quiera colaborar las puertas del anciano que están abiertas con una personalidad como usted como el señor ella es que la personalidad es usted o yo aquí la personalidad es usted no nosotros pero usted es la personalidad y todos los abuelitos que están acá merecen respeto merecen cariño merecen admiración bueno entonces pajarito un saludo para codazzi que le manda decir a sus amigos de allá afuera a sus hijos a todos un consejo para la juventud de hoy en día a la juventud hoy en día les digo que se porten bien que aprendan a vivir como yo viví o estoy viviendo todo ahí tengo voy para el siglo y me siento como un niño miren eso y un mensaje jorge bueno el mensaje es para que queramos a nuestros abuelitos que los apoyemos que no los abandonemos aquí tenemos muchas historias unas alegres pero también otras muy tristes y sabemos pues desde el abandono de los mismos familiares hacia los abuelos entonces son personas como ustedes se puede dar cuenta llenas de alegría llenas de historias y si como habíamos dicho en una oportunidad anterior si usted quiere aprender algo bueno oiganos ya esperando entonces a disposición pues de que nuevamente las puertas del ancienato sean abiertas para mí estamos esperamos que bueno que la próxima vez jorge nos muestre otra historia porque la idea es esa y bueno muchísimas gracias gracias